Como siempre del barrio y para el barrio, la música del barrio Imperio Sonidero TV Hoy para el medio mancho, para el memón Mayra La verdadera más guapa del mundo mundial Máster La Matasano Que dolor siento en mi corazón Y es por te quiero Te quiero, te quiero Te quiero Que dolor siento en mi corazón Esta noche para Carolina Rosas De Tranz Hernández Esposo Pedro Te quiero, te quiero Para Estrellita Y el famoso Tom Pó Máster Oye Regresa Y ve mi amor Esta es la música del barrio Y me hagas más sufrir Del barrio para el barrio Y más llorar Agüe.com No me hagas más sufrir No me hagas Y más llorar Oye Oye Llego la banda que viaja Viaja muy lejos Con dos taxis del sabor Justiciados De San Panchito Saravia Entonces Vamos Máster Oye Que dolor siento en mi corazón Esta noche para Hoy para mi compadre El chavo Y más llorar Y todas mis comadres Zumbia Ay, ay, ay Ya cuantas van mis comadres Y más llorar No seas Cusco Para el chavito banda Señor Para Ani, Ani, Mariel Mis hijas Sí, señor Mis tres hijas Sí, señor Ay, ay, ay Tiene el sabor del barrio Para el barrio Llego el vampiro Esta noche Los caballeros de la noche Sí, señor Que recuerdos Ajá Están de Paratozo Para Cerdomanía Esta noche Bocasas Sarmocismo Juan de Romero Vargas Para Cazacas De Caleras Papá Tanque Para Camarra Están de Montalco El punto de la maldita libertad La banda de Altaño Máster Y más llorar Y más llorar Es muy buena música del barrio Máster Hasta Pen, 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 pen Pensilbar Máster Hoy para Junio Traviesos Toda la banda de Santa Bárbara Moloja Ahí está el vampiro Los caballeros Es por ti Te quiero Los vamosísimos Chaballeros de la noche Maldita libertad Siento El vamosísimos Puras hermanas Que estaba bien buena Te quiero Te quiero Te quiero De parte del pinche vampiro Máster 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 Y ven mi amor Ahí está Lady Sonidera TV That's my dream Be lady Ay, ay, ay Máster Máster Para César Para César Salvador Álvarez Y Máster Sonido Espiritánico Hasta el cielo Jupa, 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 jupa Máster 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 Que dolor Siento en mi corazón Y es Y es por ti Te quiero Te quiero Te quiero Te quiero Que dolor Siento en mi corazón La música del barrio Te quiero Te quiero Hermosísima dulce Te quiero, te quiero La gente Romero Marga Pes De noche Es el pequeño de mi Vamoso calmo Y todos La semana más del mañana Más del amor No me hagas No lo hagas Ni más llorar Esta es música La música del barrio Ni más llorar Del barrio para el barrio Que bonito piano Que chigón el piano Allá, allá Ya llegó, ya llegó Siempre cabrón Siempre porque Me estoy deshidratando Vamos a decirnos cerca Y todos los machabinos Sin amor La famosa Cano Y todos los mítines Romero Marga No los atrevido Marmanel Encino Mauricio Donate Primo Forever Romero Marga Más del amor No lo hagas Ni más llorar Ay, ay, ay No me hagas Más sufrir Esta es la verdadera Música del barrio No toda la vida Es chiripiorga Ay, ay, ay Más del amor Más del amor Bien Y adiós A con él A con él A con él A con él Esta noche Para Sonrix Se ver Hoy presente Hermosísima Carol De Romero Margas Para un Soca Soca Y todos los mítines De Romero Margas Con sonido más De corazón La gente Sonido Master Famoso Master Master